La verdad que la inauguración en estos momentos tan difíciles de los sanitarios que está atravesando la provincia, el país y el mundo, estar poniendo en funcionamiento un centro de salud absolutamente nuevo en un barrio como el Patagonia, aquí de la ciudad de Viedma, lo decía recién el médico, que va a tener una zona de influencia de cerca de 17.000 viedmenses, no solamente el barrio Patagonia, sino Álvarez Guerrero y descomprimiendo también el populoso barrio Lavalle que tiene su centro de salud pero que tiene varias decenas de miles de viedmenses atendidos, la verdad que siempre es una buena noticia, uno ve la cara de felicidad del médico, de las enfermeras, de los profesionales que van a trabajar en este centro con todo nuevo, un sillón odontológico, un vacunatorio, la verdad que siempre es una buena noticia y en estos momentos en que la salud pública está en el centro de atención y fortaleciendo toda la responsabilidad del cuidado de los renerinos más todavía. Bueno, ante esta inauguración todavía tenemos muchos temas por charlar y seguir acomodando y acordando cosas. Desde el inicio va a contar, constamos con ya el consultorio odontológico, va a contar con psicología, voy a estar yo como médico a cargo de este centro de salud. La idea es tener una atención todos los días médica, por supuesto el servicio de enfermería y agentes sanitarios, como desde un inicio, también va a haber nina obstétrica y por ahora contamos con eso. Bien, va a complementar el trabajo que hoy se hace en el centro de salud, Andrián. Sí, la idea es descomprimir ese centro de salud, en este momento el centro de salud de Mi Bandera, que está en el barrio La Valle, abarca aproximadamente 30.000 habitantes y bueno, empezar a iniciar el trabajo desde cero, acercar, digamos, o brindarle este espacio a la población que está cercana, al barrio Patagonia, por ejemplo, lo que es el loteo Silva también. Gracias por ver el video.